Otoño se abre puertas en la ciudad dejando el verano atrás Desde el noventa y nueve te iré a buscar el mismo lugar Las hojas van cayendo para enterrar tu nombre y el mío Perdimos la paciencia y el corazón en la discusión Muriendo, pero somos conscientes del fuego Que arrasa lentamente los pocos afectos que nos quedan Y quema, quema Quisiera que el tiempo perdonara los errores Leyendo lo bonito entre renglones Aunque sepamos que nunca lo hará Quisiera quitarme este disfraz por un momento Salirme de mi piel y verte lejos Con pena nuestro propio funeral ¡Gracias! Dilo sin más y me quedo contigo, el eco de los pésames se acerca ya. Lo siento, qué pena, era tan bonito, lo siento, qué triste, un amor tan distinto. Agarro mis manos, no ves que de afuera se mueren de ganas de echarnos más tierra. Quisiera que el tiempo perdonara los errores, leyendo lo bonito entre renglones, aunque sepamos que nunca lo hará. Quisiera quitarme este disfraz por un momento, salirme del pie y verte lejos, con pena, nuestro propio funeral. ¡Gracias! Quisiera que el tiempo perdonara los errores, leyendo lo bonito entre renglones, dejándonos otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Me gusta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!